Bueno, vamos Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene que chondeo, subo y baja y me mareo y el de sí la hace parar Paso para Kiki, paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, y te mata, me mata al bailar A la una, a las dos, a la one, two, three, four, five, seven, nine A la otra, pa' mover la cola, la turin con toda, maldete va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Suena, tiene un bocán, en lo que se pega, pega y no estremece, ay, que rumbo, bla, bla, bla Baby, a falta de amor, amigos, fiesta y alcohol Te trato de olvidar, pero no sirve más, es imposible hoy Quiero pedirte un favor, dime si a ti te pasó No paro de pensar que tal vez es un error Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como visa, son tu de mi cabeza Puede ser que tú me pidas un alumno para el otro Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y si tomo un poco, quieres soltar, sueñarte Y si tomo una cerveza, tomo una cerveza, sumo al uno para el otro Y no dejo de pensarte, quiso olvidarte Y si tomo un poco, quieres soltar, sueñarte Y si tomo un poco, quieres soltar, sueñarte El calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como visa, son tu delicadeza Me hace que tú y yo suben uno para el otro Trato de tapar el sol con un dedo Deseo portarme bien y no puedo Puedo decirle a mi novia que la quiero Pero siempre aparece un nuevo cuero A veces me siento un pendejo Si no me deja mi novia yo la dejo La hago reclamo y no me miro al espejo Si sigo así me quedo solo de viejo Pero que lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Ey, sentir como el bajo retumba Como el reja soltera hasta la tumba Ey, pero que lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así, soltero hasta la tumba Soltero hasta la tumba Lo que es una matata como timón y pumba El moco que retumba y suena como eh Hoy otra gatita me llevaré Como en los tiempos de la Fai Ella quería punta, yo la llevo a Dubai No quiero que novia así que me evita el trash Que si te ve mi novia vas a correr como Flash Y no es que yo no la quiera Todas vienen donde mi Seguro mañana vuelvo mi amor por ti Pero que lindo estar soltero Pero que lindo estar soltero Sé que te va bien Me la sé que te va a cabrón Pero no quiero aceptar esto al ser Por un parante voy feliz Ya tu cielo no está ahí mami Y dime coja Me está pasando la hora Dime a quien te devara Muevele el cara Y escuara Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el dolor en la casa Tu buen café en mi casa Extraño la brisa Cuando abriga la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque voy yo pa' la playa Y aunque esté sin nada Siempre llueve en la terraza Nunca voy a buscarte Vamos por todas partes Cantando llenas las estrellas Llevaste y ahora que me salva a mí Dime que me quita los días gris Se de no llover que el cielo entregui Pero hasta aquí se ve mi novia Sé que te va bien Me mereces que te va cabrón Pero no quiero saltar esta cien Por el chiste de servicio Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo de marihuana Dale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamo' al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamo' al barrio Prendido No me la conté Que primero tan lo mío Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo' de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Ahí Dejamo' al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamo' al barrio Prendido No me la conté Que los pibes Están activos Yo Esta noche salimos cheto Hay par de gatas Que me tiran Por ahí Y yo que ando' de ensalto Par de botes Ahí la espero en el VIP Ando' con to' los del momento Ma' Tengo de lo bueno Si querés fumar Esa amiga que me tiran Por el Instagram También le hacemos un lugar Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo' de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamo' al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Ella es buena Pero le gustan los malos Y te soy sincero Yo por ella jalo Tiro diciendo Es más que la ha dejado Es otra más que tú Sus corazones jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Y me colabora Le voy a dejar esa vela Esa man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Porque se me paga el piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar esa vela Esa man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Va a inventarlo Y que sepa que no está sola Yo te hablo claro Yo no veo con pistola Pero tengo el recuerdo De lo que controla Hermosa mami Dime por qué llora Carilla mi señora Ella le da lo mismo En tu cerro mayor Condones de color De la palpa a la crayola En tu barra como tú No le decía Y que llora Dile que tú tienes paqueo Si poni el puro en ribas Le prendo la camara Como cuando te quedo Le gusta el malenteo Dice que la están buscando Porque mata la liga Yo yo no quiero Que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos me dicen No puedes dejarlo Pero sabes que es verdad Que no te arrojaste con esta letra El que hace perderla Esta letra Y es por eso Que tú siempre me vuelvas a llamar Ay, que lloramos mi vez Y yo recito que me encuentro Que no eres aburrido Que no puedes sentir Lo que sentí conmigo Que yo me confío Que después nada te lo olvido Tu cuerpo está fría En el miedo Yo juro Si tú no te lo calen bien Lo hacía pendiente a todos Porque peleábamos Y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Borraste casé O te falló en la memoria Ve y déjale Ese papel De víctima a otra persona Y que no te quedas bien Desde que te fuiste Yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón Con la llamada se disparó De lo que tú crees, boy No habita donde estoy Soy un recuerdo que ya no recuerdo Como escúchate en mi corazón Estoy Deseo lo mejor Porque gracias a ti Soy la mejor mesión de mí Que ya te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestras vidas Que han vivido tanto Que han visto mil colores Que sanas, deseas Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisión y temor Amor mío La noche como es Es toda una aventura No le hace falta en nada Yo estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche estuda Un poco más El grito de una Unidad Que vive en las casas A ver Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré en todo La mañana a nuestra lado A un planto nuevo Te le paro a salir Amor mío Así es la vida junto Tú estás loco de repente Tú sorriéndole a la gente Y no te pasaré Te haré enamorado Así Que la noche estuda Un poco más Su traje en luz es salvaje Se le nota que rompe el corazón Falta y tan corta y tatuaje Que rompe tiene rompe calle jodido Prefiere pedir perdón Y yo No te hay que decir que no Y yo te llevo a la petición Maris Pa' que sepan que las pibas Ya no se la amo con la nadie Ella Ella Va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre la más codicia Se quiere a lo tanto Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' no No Igual el otro día Eh Eh Una gargola Eh Le gusta enrolar Eh Nunca regula A-o-cap Ya, ya, ya papá Dulce como el Oly-Pub Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es Para que se rompa el suelo Ella se que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sabros no se demora Y sabe que cara pone el papel Y te maltrató Maldita son la buena matata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guiata Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tu trata Eh Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como guiata Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tu trata DJ Santi Luque